el mundo gira en torno a sus penes tal cual viene otra mujer y le critica directamente entra una sensación encarnizada de matarse una otra o el también la parte de ser rechazadas sentir que no 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 me interesas y eso en cierto modo también fomenta a las mujeres un interés de la validación es un tema importante si es curioso al final porque porque una mujer lleva maquillaje y un hombre no porque una mujer se pone tacones y un hombre no es un tema decir vale es curioso porque al final un hombre siempre le gusta ser más guapo tenemos que ir igual estaba riendo porque con los tiempos que corren igual no nos fundan por esto no por todo lo demás te van a fundar por esto por decir que las mujeres se maquillan y los hombres no por todo lo demás no te van a fundar a mí me la pela a la pela y por eso quiere decir un poco al final es curioso analizar esto porque un hombre y una mujer los dos quieren ser los más guapos posibles los más altos etcétera etcétera pero no ves a un hombre con tacones no ves a un hombre maquillado al menos cuando va de fiesta cuando la televisión sí pero ya me entendéis entonces eso te un poco te demuestra el hecho de que la mujer es algo incluso inherente también de necesitar tener la validación de todo el mundo y por eso para maximizar opciones maximizar opciones de belleza de altura para tener más belleza física y más un poco atractivo femenino y no será que todo esto está relacionado con todo lo que yo he estado diciendo antes no será que esa necesidad de validación masculina el hecho de que las mujeres se arreglen más se pongan tacones se maquillen tiene que ver precisamente con esa exigencia que socialmente se le hace especialmente desde la parte de la contrapartida masculina no será que intentan compensar esa falta de autoestima potenciando el físico no será que la presión física y estética de la mujer es mucho mayor que sobre los hombres que se les ve atractivos hasta los 50 y a los 60 años y una mujer como de 30 o 35 años ya se le ve pasada de vuelta no será eso más allá de que evidentemente tenemos una serie de aprendizajes sociales y culturales alrededor de quién tiene que usar tacones y quién tiene que usar maquillaje tú puedes usar maquillaje si quieres pero no se te exige socialmente en muchos aspectos a las mujeres se les exige que vayan depiladas que vayan con cierto tono de piel que vayan con ciertas consideraciones estéticas que a los hombres no tío yo puedo yo puedo ir a una entrevista de trabajo con barba afectado sin afectar como mucho con el pelo recogido y poco más con depilar ese sin depilar para las mujeres no tío se juega en el puesto de trabajo si no se depilan tío es que es increíble cómo está dibujando es un privilegio masculino como una cosa que explica la naturaleza de las mujeres y no sé qué que incluso puede interpretar pero qué estás diciendo en plan por favor pero si lo típico es mucho calor pero una mujer mega arreglada o arreglada y el tío con un pantalón corto de realizar un equipo de fútbol pero el servidor o los vídeos o los vídeos estos de alguien casándose y que la tía vaya bestia con una boda y el tío vaya con la ropa de fútbol si es que joder de coña un típico grupo donde las tías van medio arregladas de muy arregladas normal los llevan en chandal dejado caer y eso que la cosa ha mejorado y que el hombre como que ahora se arregla un poquito más y ha mejorado pero en la dirección que no toca no ya que yo creo que antes ser que ya los hombres todavía menos sí sí es verdad es verdad a nivel laboral más pero no a nivel a nivel laboral ya depende mucho pero mira el otro día salió puto miquel en el intermedio y salió con los ojos pintados se le echó medio twitter encima porque llevaba los llevaba los ojos pintados joder ojalá cual cualquiera pudiese maquillarse por el motivo que quisiera y que fuera una decisión libre e individual pero no lo es en ninguno de los dos casos y generalmente además por la gente a la que le está hablando este tío yo puedo decirte sin miedo a equivocarme qué género y qué orientación sexual estaba acosando mayoritariamente a mí que por haberse pintado y así en general de hecho si un hombre tiende a maquillarse siendo heterosexuales que se le dice que se le dice que si es gay y que si no sé qué que si no hace falta joder si no hay más presión que de los propios hombres para que los hombres no hagan ciertas cosas que son consideradas como femeninas y en cambio las mujeres tienen que ir mega arregladas correcto eso también ojo también está por el capitalismo porque es un negocio es muy guapo pero que mira si el privilegio del hombre es fuerte que ni el capitalismo ha podido hacer un mega negocio con que hombre se maquille se tenga que hacer muchas mejoras etcétera etcétera intenta nada bien es terrible no digo que sea ni peor ni mejor pero es curioso analizar esto porque pasa una mujer no se le pila ya no te digo el bigotra barba aunque no se haga la simple ya tal cual las mujeres y tú cuando vas de fiesta no no ves a ningún tío con maquillaje es curioso es curioso esta comparación depende donde salgas bueno yo los desconozco ninguno va con maquillaje la gotita de homofobia que no falte y eso te hace realmente darte cuenta de que la mujer tiene un valor inherente que el hombre no tiene esto es así y es por naturaleza te guste o no la biología es muy inteligente en este sentido y creo que a ver el hombre ahora se está volviendo un poco princeso y yo me acuerdo con el tiempo y estamos muy en el rollo de no yo como el feminismo está no pago no hago esas cosas y realmente sin darse cuenta de hay mucho hombre resentido diciendo las mujeres son unas interesadas y yo siempre les digo no es que sean interesadas que la biología les obliga a ser interesadas porque tienen que discriminar entre a las mujeres la biología les obliga a ser interesadas con los hombres esto es la la retórica de que las mujeres son malvadas por naturaleza y aprovechadas de los hombres que no salgáis con mujeres ya está no sabéis con mujeres víctor ya está meto una polla y deja ya no te gustan las mujeres claro esto es una cosa que pasa mucho con esta gente la biología de una de las mujeres a lo mejor es que nos gustan a lo que hay que abrir buscamos buscar el nuevo horizonte el este esta falacia de biológica es que yo como psicólogo y neuropsicólogo o sea me destroza la cabeza no tiene ningún sentido el hombre más vale la red piel es súper morótica esto es una cosa que se ha señalado mucho como muchos relatos de todos de la extrema derecha imágenes que suben son muy moróticas yo he visto nada más morótico que el ha visto el vídeo del retiro para hombres un montón de hombres en un lugar aislado haciendo ejercicio dedicándose a sí mismo compartiendo masculinidad tal dices la idea está guay pero es un fina línea a lo mejor no te gusta tanto las mujeres como te haces querer de algo a ir haciendo tope son eso son la versión moderna del señor mayor del bar haciendo chistes de su mujer son esos son eso son eso o sea yo lo miré a un retiro con todos tíos y aunque me pagarán bueno si me pagan igual sí pero pero no yo vivía con mis amigos pues sí pero con todos tíos porque si me dice un vídeo un retiro para hombres y siete famosos era un retiro además en un sitio súper guapo pero que parece que tiene ser súper caro está algo súper lejos eran todos tíos o haciendo ejercicio o formándose en plan leyendo viendo podcast jugando al ajedrez haciendo cosas de vamos a todos a correr no hay cosas de estas y dices a a veces en camiseta haciendo ahora y dices no sé esto esto es esto es más rico es una polla para tener descendencia pero es que en la naturaleza ocurre igual la naturaleza es cruel no tal cual o sea y si ahora nos ponemos en la en la sociedad actual en la cual un gran ejemplo el hombre decía oye yo no pago la la cena por ejemplo pagamos a medias lo pagas tú así yo sí me pongo en la piel de una de una chica que es complicado me pongo en la chica es que voy a estar con él si no siento esa protección no siento esa seguridad que es la complementación increíble y bonita que no siente claro como no te paga la cena no existe esa protección biológica y por lo tanto lo vas a rechazar todo el resto de variables sociales culturales y también biológicas que intervienen en que dos personas se enamoren reducidas a que no me ha pagado la cena tócate los cojones porque no no hay otras miles de maneras de hacer que una persona se enamore de ti o tú enamorarte de alguien los gustos las experiencias la personalidad todo va por el dinero para esta gente todo se reduce a si eres proveedor o no eres proveedor esta gente yo creo que llora cuando llegas a su casa pero qué número que es que es que no me esta gente sea feliz pensando así tiene el hombre y mujer al final cada uno tiene sus puntos buenos no hace 50.000 años o en la prehistoria el hombre iba a cazar y la mujer se quedaba gestionando todas las todas las labores internas esto es una mentira esto es una mentira hace no demasiado salió un bueno hay muchos estudios que desmienten la hipótesis del hombre prehistórico cazador y mujer que se quedaba en casa cuidando de los niños y demás y hace poco un estudio bastante definitivo lo refutó el mito de que los hombres caza mientras las mujeres se quedan en casa totalmente errónea un análisis de sociedades forrajeras de todo el mundo ha descubierto que las mujeres cazan tanto como los hombres lo que confirma que la idea de la división de género en la provisión de alimentos es un mito que perdura todavía en la sociedad actual varios antropólogos además han reconocido que estudios anteriores que reflejaban como conclusión que las mujeres no cazaban se debía a sesgos machistas de la sociedad moderna hacia los estudios de las culturas primigenias es decir que encontraban esqueletos a lo mejor que se identificaban como una mujer pues al lado de armas y decían esto no puede ser esto tiene que ser otra cosa y han tenido que repetir muchos de estos estudios y volver a revisar todo aquello porque se ha descubierto que la mujer y las mujeres y los hombres se repartían las tareas en sociedades primitivas es un mito es un invento es un relato prefabricado para justificar las desigualdades en base al determinismo biológico y punto y se ha acabado de hecho el tema de la división del trabajo es un tema que comentan muchos historiadores de que la mujer antes tenía un papel en el trabajo bastante más relevante depende de la sociedad pero tenía por ejemplo en europa la mujer empezó a dedicarse mucho más al tema de la casa y el mundo privado y ciertas tareas a partir de la baja de almería a partir del siglo 15 o por ahí fue cuando empezó a hacer más reparación por sesgo y fue por multifactores no propone solamente un solo factor pero fueron por varias cosas y ya eso determinó mucho los siguientes siglos ojo vale y había gente ya que esto es importante en el siglo 18 y en el siglo 17 que empezaron a preguntarse pocos en el siglo 18 18 que porque estas miedras en que si esto era natural o realmente quizás a los que estaban más obligando a las mujeres a dedicarse solamente a lo privado y que a lo mejor no eran inferiores esto ya sobre todo algunos hombres lo viendo un poco raro quiero decir te he pasado por cierto a twitter adrián el vídeo este el retiro de los hombres vale acabo esto y lo pongo por ciento decir por el chat eso que puto mikel tiene un vídeo de ese tema que desmonta puto mikel es historiador y antropólogo más que el del tema va a pasar a poca gente sí de hecho creo que se llama aunque no sé si es sobre eso arqueología queer que cada gente se ríe nada que logía cuido no es un normal lo que te dice es eso que hay pues se encuentran a dos a dos esqueletos enterrados juntos pues los que es un hombre y una mujer a las que encerraron a las que entraron en el complejo funerario y resulta que luego eran dos tíos y que por cómo estaban pues teniendo haber sido pareja o ha tenido algún vínculo amoroso o exacto lo de lo que ha dicho adrián lo de encontrar una mujer con a la más cerca y decir pues era de su marido de ella como muchos casos de poseerán de ella y cazaba familia de comidas cualquier cosa y el hombre cazaba la labor más física más de velocidad más de potencia reflejos traía ha cazado y la mujer hacia todo lo demás entonces es una pareja muy complementaria pues intentamos eliminar lo que es la masculinidad y la feminidad tenemos ahí a dos cosas monótonas que son las mismas que no se pueden complementar y es una mierda eso es una basura eso va a hacer venta que la familia decaiga y si nos ponemos ya realmente a pensar esto está relacionado con el tema de oye si la familia no está quien educa a los hijos sociales de comunicación es base aparte que la mujer también trabaje más impuestos más comisiones bancarias más gente cotizando los de arriba ganan más pasta la gente de abajo estará educada por los de arriba porque es un aplauso a la película que te ha montado colega un aplauso un aplauso como ligar el ser ultraliberal con ser ultraconservador en 30 segundos madre de dios es que es increíble esto es una mina de oro cada minuto es una mina una mina de oro las personas se pueden complementar independientemente de su rol de género independientemente de su masculinidad y su feminidad las personas pueden complementarse a través de relaciones amistosas de relaciones afectivas de relaciones sexo afectivas de relaciones familiares y eso ni tiene que conllevar a la nimiedad de hecho yo diría yo diría que la ruptura de los roles de género nos daría mucha más libertad a todos no te podrían maquillar podría ser más afectivo con tus amigos hombres sin que te llamen maricón podrían llorar viendo una película sin que te llamen maricón las mujeres podrían desempeñar trabajos masculinizados o típicamente masculinos sin que la llamaran marimacho el problema de los roles de género asociados a los aprendizajes sociales y culturales occidentales y general globales es que restringe nuestra libertad de ser nos predispone hacia ciertas conductas y hacia ciertos caminos que no son necesarios buenos para nosotros de hecho a los hombres nos mutila emocionalmente o sea el hecho de que los hombres nos suicidemos más de que de que suframos ciertas cuestiones más que las mujeres tiene impuesto precisamente por ese mismo sistema por eso por esos mismos aprendizajes y la familia va a existir igualmente sea haya o no los roles de género el feminismo no va a destruir la familia si acaso la va a hacer más sana más diversa y mejor y todo no gira alrededor de la familia que tú tengas un hijo y en una familia tradicional con hombres mujeres etcétera no implica que no vaya a ser impermeable a las influencias del entorno porque por mucho que eduques a tus hijos van a ir a un instituto van a conocer a otras personas van a ver la televisión van a consumir cine van a tener redes sociales y van a ser permeable a un montón de ideas independientemente de lo que tú hagas esta conspiración que te has montado de que quieren destruir la masculinidad de la feminidad para destruir a la familia y así poderle meterle a nuestros hijos lo que sea es una chorrada que te acabas de inventar sostenida en cero pruebas de absolutamente nada para así poder cotizar más y como y poder recaudar más impuestos hombre pero está diciendo que se vinimos está conspirando para quitarle dinero a los empresarios derribando la familia o sea tú te crees esa película tú te la crees yo quiero que me demuestres cada uno de esos pasos que te has montado en esta falacia de la paciente repagadiza que me la demuestres con datos si tan impermeables son vuestros hijos y las familias tradicionales a las ideas del exterior que más te da que el feminismo haga o agave o sea es que estáis sosteniendo aspectos de nuestro discurso súper contradictorio pero súper contradictorio la sociedad está evolucionando y no lo estáis pudiendo soportar eso es lo que os pasa vamos a darle caña además perdona que el escalado del complementarismo que dices de verdad o sea esto de que no de los hombres se complementan hombre y mujer esto es viejísimo es una teoría religiosa aparte del feminismo todo esto tiene más años que cascorro ya te digo y es que se mira en el cristianismo en el judaísmo del islam y además el partido del partido republicano es muy pesado con esto del complementarismo hombre y mujer y lo de es básicamente lo de detrás de todo hombre hay una gran mujer que la mujer tiene que complementar al hombre y casualidad el hombre lo que tiene que hacer es dedicarse a la vida pública y la mujer lo tiene que hacer es ayudarle a él en todos los eventos es que esta gente está todo el ato con chorradas regurgitadas por el tema yankee porque lo comentaríamos muy viejo y ahora va a estar más de moda desde que hace una década aproximadamente los republicanos estén a tope con ese tema para explicar el tema de las relaciones y el género y demás y esto lo ha visto en un vídeo contra los medios de comunicación contra las los simples redes sociales es un poco una final todo te lleva a lo mismo en verdad no pero sí que es verdad que lo que lo daba es ridículo que intentemos todo igualar toda igualdad igualdad oportunidades correctamente no confundamos con igualdad nivel de oye 50 50 cada cosa porque yo no veo 50 por ciento de albañiles mujeres y al igual de hombres claro que no claro que no ves un 50 por ciento de albañiles y 50 por ciento de hombres claro que no claro que no hay igualdad eso es lo que estamos criticando y tampoco decimos que todo tenga que ser 50 50 lo que decimos es que los roles de género te predisponen a unas conductas a unos comportamientos a unos oficios y a unas discriminaciones y que cuando se saltan esas personas sufren tanto hombres como mujeres y que hay una relación de poder desigual que afecta a las mujeres y que ojalá hubiese ojalá la mitad de los de los de los albañiles fueran mujeres porque lo podrían ser sin ningún tipo de problema pero por qué no sucede esa es la cuestión ese es el planteamiento sobre el que queremos reflexionar sólo que ellos dirán si ellos dirán que es por privilegio de las mujeres no de ya ves tú en la obra como hay mujeres yo bueno yo conocido empresarios de la obra de la construcción que directamente no quieren mujeres o sea y da igual que les venga una mujer que esto es de fuerte que hay mujeres fuertísimas pese a vuestro esencialismo básico meten ellos ellos no a ellas ellos meten a cualquier mujer que sea tal a puesto de administración no las quieren en los puestos básicos de trabajo porque consideran que no están hechas para ese tipo de trabajo y eso no es culpa del feminismo es que no te cuenta que eso es el patriarcado de verdad macho es que quiero decir encima muchas culpas no es que mirar yo preciso lo que dice el patriarcado que las mujeres de otras cosas porque son débiles vale el sexo débil los fuertes los hombres tienen que estar haciendo esas cosas coño y es que además hay una contradicción todo en vuestro discurso en ese aspecto muy loco ponemos cabeza y pensemos un poco porque si no tiene un tipo de sentido exacto justamente digo álvaro que muchas mujeres están empezando a dar cuenta ya con el tiempo de que todo esto lo que lo han estado vendiendo del feminismo les hace profundamente infelices en el sentido de que se ponen a enfocarse en un carrero porque se han dado cuenta de que los hombres son unos mierdas en su mayoría a lo mejor será eso al netamente toda toda su carrera profesional y llega un punto en el cual dicen es que esto no es todo es que esto no me llena del todo es que esto no 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 es la base de mi vida quiero algo más quiero la vida va de más cosas y creo que le han vendido muy bien a la mujer que el hecho de ser exitosa en la parte personal le va a hacer feliz y no es verdad se han vendido para que haya más mujeres impuestos y no duquen a sus hijos así es sencillo único interés tangible y racional que uno puede uno pensar no entonces es un gran punto el que dices no porque al final estás haciendo que un poco la tradición y la naturaleza humana de cada uno cumpla su rol su papel que unidos complementarios se consigue la felicidad al final yo creo que cuando tú consigues la unión entre una mujer es cuando consigues la felicidad de verdad con la familia porque al final cualquier mujer que nos esté escuchando cuando tengas 50 60 años y tu valor inherente de la belleza y de poder concebir hijos ya no esté a 50 60 años que ya no tienes en nuestras es muy difícil vivir solo con un gato ya sabes sin hacer nada sin nadie que te quiera de familia es muy difícil ya sabes mujer o adoptas las ideas de estos tíos y te pones a tu rol femenino de proveer al hombre o serás infeliz serás triste morirás sola y con un gato y no te querrá nadie chantaje emocional de la hostia te aceptas esto vas a morir sola o vas a ser infeliz pero que dicen los datos vamos allá que las mujeres presentan mayor vulnerabilidad que los hombres en procesos de divorcio por la pérdida de autonomía y empoderamiento durante la vida en pareja vaya todo es que los hombres sufren más en el divorcio o pase que no es por cómo se ha desarrollado la relación luego expertos aseguran que las mujeres son más felices solteras y sin hijos no se podría saber según una serie de investigaciones no unas varias los hombres casados tienden a ganar más dinero y vivir más tiempo mientras que las mujeres en general asumen una mayor carga de trabajo doméstico y emocional cuando están en pareja y o tienen hijos si eres un hombre probablemente deberías casarte si eres mujer no te molestes no te molestes esas son las palabras del experto un chico fue un hombre del experto en ciencias del comportamiento humano y profesor en la london school of economics paul dolan en una conferencia que hace en 2019 hablando de school of economics super prestigiosa en todos los análisis que hace correcto pero si es lo que están diciendo esta gente en qué cabeza en qué cabeza cabe que un ser humano esté mejor y más cómoda feliz sirviendo a las necesidades de otro ser humano que haciendo su agenda propia y siendo más libre o sea es que eso es de sentido común de que si lo piensas pero claro si las mujeres para vosotros prácticamente no son ni seres humanos son cosas con un instinto predeterminado que no sé si es grave este párrafo que me gusta en un principio las declaraciones de dolan pueden parecer sorprendentes y es que la sociedad no se ha hecho creer durante años que casas y tener hijos debería ser la prioridad número uno de una mujer sin embargo con el pasar de los años la gente ha demostrado lo contrario en su libro felices para siempre escapando del mito de la vida perfecta paul dolan asegura que las mujeres solteras y sin hijos son más felices que las que forman una familia y que los hombres se ven más beneficiados por el matrimonio que las mujeres años después la analista de comportamientos wendy patrick lo respaldó en una columna publicada en la revista psychology today citando a dolan la experta pide que una vez casado los hombres tienden a calmarse volviéndose menos propios a correr riesgos y más proclives a ganar dinero y vivir más tiempo según un estudio de los analistas de datos de mintel el 61% de las mujeres solteras están felices de serlo frente al 49 por ciento de hombres solteros la encuesta también reveló que 75 por ciento de las mujeres solteras no han buscado activamente una relación en el último año en comparación con el técnico por dentro de los hombres y bueno hay más estudios para en los reales todos y luego un artículo que escribí yo citando a un libro que es muy bueno lo recomiendo de la psicóloga social betty freedom que en 1963 sacó un libro que se llamaba la mística de la feminidad que fue una es una de las obras más influyentes en el feminismo moderno estadounidense porque porque se dio cuenta esta mujer se dio cuenta que muchas mujeres compartían lo que ella llamó el problema que no tiene nombre vale muchas mujeres de los años 50 y 60 es decir que todas las mujeres casadas en una familia tradicional la inmensa mayoría tenían depresión tristeza y ansiedad que los médicos de la época pues no sabían muy bien a qué se debía entonces pues les prescribían las vacaciones les recetaban tranquilizantes o hacían algún tipo de terapia porque no daba con el problema es decir que la mayoría eran profundamente infelices y el médico era pero usted señora se pasa el día limpiando limpiando el culo a los niños y llevando sus obligaciones y cocinando para su marido y no es feliz quien más necesita una persona para ser feliz que eso es una investigación concluyó que en multitud de entrevistas a través de multitud de entrevistas a más de casa que habían conseguido todos los objetivos vitales de lo que hoy sería una trampa y una mujer tradicional le permitió llegar a la conclusión aparentemente bastante lógica y acertada que es que la completa dedicación vital es decir dedicarte centralmente en tu vida a las labores cotidianas del hogar y renunciar a las aspiraciones personales teniendo un rol secundario en la vida de los demás sin tener tus propios objetivos como persona te predispone la infelicidad eso quiere decir que no puedan haber mujeres felices con ese estilo de vida sí pero una vez más lo que pretendemos es que no hayan roles de género o que se reduzcan para que esa libertad de elección sea todavía más libre no esté condicionada eso es lo que pretende el feminismo que si una mujer quiere ese estilo de vida que no tenga ningún condicionante social hacia ello que una mujer no tenga que sentirse mal porque no termina casada o con hijos y sobre todo que no hayan dos palurdos como vosotros diciendo que si no adoptan ese rol se van a morir sola y infelices y sin hijos y no sé qué historia es que es increíble a largo plazo tener perspectiva decir vale realmente me creo que lo que me dicen de oye hay que ser empresarios hay que ser las jefas cuando muchas veces al final por mucho que lo oye y mucho que lo inciten los ratios siguen siendo bastante parecidos yo todos los jefas que conozco todos son tíos seamos muy sinceros entonces al final claro ese es el problema ese precisamente el problema es el primer de precisamente prueba porque cambiar eso es muy jodido porque cambiar los fundamentos del machismo que nos rodea en la sociedad eso no se va a conseguir un día para otro y las mujeres en la encuesta que antes te enseñado lo dice que es entre 5% de los españoles piensan que las mujeres las mujeres tienen que esforzarse el doble o sea el techo de cristal que es un fenómeno sociológico existe y afecta a las mujeres que dificultan su acceso a los puestos altos y tú lo utilizas como argumento de lo contrario de que vio como biológicamente no están predestinadas o predeterminadas a ser jefas lo que el feminismo está haciendo es volverlas infelices son formas de ser que son naturales de la biología humana x y y xx que no que te calles ya con eso que no se puede cambiar hay cosas que son innegables no pero volvemos a lo de antes la verdad ya no existe la realidad tampoco que más da entonces todo es un cúmulo de cosas la democracia las mentiras la verdad la realidad llegamos estamos en un punto volviendo al principio en el que estamos ya en un en una en un barret en un meneo que como no hay gente como nosotros salgamos ahí fuera empecemos a intentar expandir estas ideas educar a toda la gente joven para que no se lo escuche esas ideas podridas pero tú no dices que es algo biológico inherente al ser humano entonces que tenemos que educar no se supone que son aspiraciones biológicas propias de la naturaleza humana entonces déjanos que los estampemos porque tienes que hacer el proselitismo de ideas ultra conservadoras porque son construcciones sociales que os interesan porque dais cuenta de que vuestro sitio en la sociedad es cada vez más reducido yo entiendo que da miedo cuando una sociedad evoluciona ser conserva yo entiendo que da miedo que la incertidumbre el no encontrar tu sitio que te hayan educado para una cosa y que de repente darte cuenta de que esto es una mierda es doloroso que aprender desaprender evolucionar entender es complejo que es mucho más cómodo hacer lo que hacéis replegaros en vuestras ideas y ya está y mujer o haces esto o te morirás sola y si no mire como una colombiana así de basura esto no puede cambiar entonces como digo hace falta gente con nosotros para que estemos ahí intentemos cambiar toda la podredumbre que hay ahora crees que están intentando desnaturalizar la sociedad en muchos ámbitos porque al final te pones a pensar esto desnaturaliza al hombre la mujer se aplican también otra serie de políticas que desnaturalizan la propia biología que acaban con la tradición de la familia que es pura biología también crees que están intentando aplicar todo esto en muchos ámbitos es segurísimo que si al final tú piensas hace 20 50 hace 20 30 años todo esto que hablamos estaba sumidísimo así en los últimos 20 10 años donde se empezaba a tergiversar esta idea el feminismo es un movimiento que se remonta hace más de 200 años a las mujeres llevan desde la edad media incluso desde qué coño desde la media históricamente tienes a montones de mujeres y también de hombres cuestionando los roles sociales de género y de muchos otros o sea este concepto de que antes todo y todo estaba de madre y ahora lo está jodiendo el progresismo es una mentira el feminismo como tal y como lo conocemos hoy en día tienen más de 100 años de historia y sus antecedentes más inmediatos se remontan a la ilustración es que estás diciendo si el feminismo empezó siendo una teoría liberal es que son tan conservadores son más conservadores que los propios conservadores del feminismo empezó siendo una teoría liberal este concepto que ha hecho que un poco perdamos el rumbo tenemos que ir como especie es una especie nuestro objetivo es seguir progresando seguir creciendo ser optimizando recursos que tenemos en la tierra seguir intentando al final la gente seguir optimizando los estamos optimizando los recursos a la última generación los más jóvenes son el mejor activo de la humanidad porque porque ellos serán los que lleven toda la información todo el conocimiento y toda la historia a las generaciones siguientes a las futuras entonces tenemos yo creo que es importante centrarse lo importante lo que realmente vale la pena en lo real y dejarse ideas que son muy superficiales y cuando las cosas se ponen feas son un bluff son puro uno entonces en lo que tú dices cien por cien y un gran ejemplo es lo que hemos comentado el hombre mujer al final es la base de cualquier sociedad cualquier civilación de cualquier civilización y cuando tú rompes eso desde estructuras todo lo demás es mucho más fácil desde que tú puedes meter dibujos animados de gays en niños y cuando ellos vean esto quieren ir a disney wall y ver al príncipe con el pastor entonces muy peligroso muy peligroso que no hay nada aquí la cuestión es cada idea que se replantee su mundo de mierda va a destruir el mundo cuando en verdad es súper su perspectiva personal de cómo es el mundo hay personas homosexuales hay personas transexuales hay personas bisexuales hay mujeres más femeninas más masculinas hombres más femeninos más masculinos hay todo tipo de familias monoparentales monomarentales numerosas de todas las etnias de todos de todas las procedencias la diversidad humana de construir relaciones de construir familias de construir afectos es inmensa y es lo que más enriquece a nuestra civilización nuestra diversidad y a poco a poco que se cuestiona mínimamente la estructura social y económica que tenemos montada que está demostrado que genera discriminaciones importantes y violencias importantes nos montas 15 podcast 400 vídeos organizaciones metiendo millones de euros un fascista comprando una red social granjas de bots fomentando noticias falsas y bulos negacionistas millones y millones y millones de euros y estudios de estrategias comunicativas desde los años 60 para volver atrás en el tiempo y ni así lo estáis consiguiendo sois unos pringados unos resentidos y unos mierdas pero no tenéis nada que hacer contra la capacidad revolucionaria del feminismo ni de ningún movimiento social que no se engañe que estemos en un momento de ciclo político en el que quizá en el que quizá se hayan hecho cosas mal hayamos perdido terreno en algunas cuestiones o algunas cuestiones se van a hacer mejor hay algún retroceso la historia es quizá no pasa nada pero estáis en el lado perdedor de la historia y os lo vamos a demostrar este vídeo es una vergüenza y ojalá cuando tengas 50 años lo veas y se te caiga la cara de vergüenza y no quieras que tus hijos lo vean ojalá y esto es todo lo que tengo que decir sobre este tío esto es todo lo que tengo que decir esto es asqueroso es asqueroso tremendamente asqueroso y si hay algo antinatural aquí es forzar al ser humano a vivir en estructuras sociales y políticas rígidas eso es lo que lleva al ser humano a la infelicidad a mujeres y a hombres y cuanto antes lo aprendáis mucho mejor para vosotros la verdad voy a poner lo de los hombres en el retiro te he pasado dos vídeos el de los hombres en el retiro y luego otro de wall street wolverine diciendo también barbaridades vale y además de los lgtb que ya hemos visto aquí como aquí hablan de mujeres entonces la caña pero que tiene un pensamiento ultra homófobo porque como como ha sido la cosa es que un niño puede ver dibujos donde salen gays ojo cuidado lo que piensa esta gente estos que son los libertarianos que son unos ultraconservadores de narices de extrema derecha joder hay gente franquista más moderna que vosotros tal cual eh a ver un segundo un segundo lo paro lo paro lo paro no video games no women no alcohol no drugs no smoking no party no entertainment no video games no distractions no fast food no hookups no scrolling no netflix no junk food no negative people this place is something different they removed everything that's not making men grow when you enter the bali time chamber the only thing to do is train consistently eat healthy food do saunas reconnect with nature network with other ambitious men walk to the waterfalls do ice bath meditate read books exchange knowledge learn new skills take time to think and plan for the future this is a life changing experience that improves the life of many athletes and entrepreneurs from all around the world will you be a part of it aso que voy ardiendo porque me extraído y que se yo esto es una pesadilla me estáis todos locos aloca tu calva o mi hijo no podrá escapar todo el mundo es gay no es que quieres ser tan masculino heterosexual que dar la vuelta madre mía la de orgías que tiene que haber esos retiros hostias yo no iría yo no voy a comentar nada voy a poner el otro que me has puesto ya que señores que rápido ha asomado la patita tío a mí me está poniendo un poco de rasgo es un retiro es una condena de las pajas que oye me parecería muy bien pero que digan lo que es retiro para conocer su sexualidad está muy bien pero no voy a dar ninguna otra cosa vale y ahora aquí la lado más homófobo que ojo con algunos matices de ir con un poco de cuidado pero sobre todo a su puta basura eso yo creo que sobre todo de cara a la gente más del colectivo LGTBI que yo sé que mucha gente que me ve y que no comparten digamos que esta ideología del colectivo tienen que ser conscientes de que están utilizando este colectivo como un caballo de troya para normalizar cosas que mucha gente en el colectivo no está de acuerdo con ellas pero que poquito a poco por con la bandera de la tolerancia y de la diversidad sexual y de los niños tienen que educarse en sexualidad van acercando a los niños la sexualidad cada vez más les van influenciando con todo eso él me tiene un relativismo moral de puede ser hombre mujer binario no sé qué ser mujer o ser hombre no es una cuestión moral es una cuestión de identidad no es una ideología política pero este tío de dónde lo hemos sacado en una edad muy temprana y acaban acercando a adultos que tienen estas orientaciones sexuales hacia los menores que son absolutamente deplorables y que deberían ser condenadas con la mayor fuerza posible y les llevan a un punto en el cual poquito a poco llevan a la población con una mentalidad en la cual llegar a un punto en el que digan no es que el niño tiene que ser libre de decidir a quién amar y con la bandera de el amor acabarán metiéndote el decir la pedofilia es algo normal y esto yo sé que hay gente que le parecerá una salvajada dirá qué cojones es esto también pareció una salvajada hace 20 años decir que un hombre podría ser mujer cuando le diera la gana y de repente cambiar a ser hombre de 60 años atrás ser homosexual era considerado enfermedad mental por los libros de medicina efectivamente aquí hay una ventana de overton que yo como estoy diciendo el colectivo lgt es una ventana de overton es ciencia no son no es una cuestión ideológica ser homosexual o tener una determinada orientación sexual deja de venderlo como tal o ser transexual es una cuestión de identidad no es ni ideología ni opinión y está utilizando esto como caballo de troya esto no quiere decir que ni todos los homosexuales ni todas las lesbianas ni todos los transgéneros sean personas que estén colaborando con esto pero tienen que ser conscientes de que su colectivo está siendo utilizado a nivel político para aplicar esta agenda y ellos tienen que ser pero me quieres decir qué sentido tiene que haya una conspiración alrededor de que un estado de que un país fomente la pedo a través de políticas de izquierdas tú sabes que el feminismo actual el más hegemónico los discursos que estamos manejando son precisamente lo contrario que no queremos que hombres mayores estén con menores de edad o chicas muy jóvenes aunque sean mayores de edad queremos una relación que un hombre de 30 años se acueste con una chica de 20 y 19 y que son vosotros los que estáis defendiendo todo lo contrario que hombre pues que uno de 50 años esté con una de 10 y 16 si es legal y ella quiere y que nosotros estamos haciendo todo lo contrario aquí fíjate un tío blanco hetero en la entrevista que tuvo compito quiles que la he mencionado mil veces dice que esto es una gilipollez que no hay ninguna conspiración alrededor del feminismo de la izquierda para fomentar la pedo que no lo hay que es mentira que si acaso si hay una conspiración es para todo lo contrario de hecho un tío blanco te lo dice que si el feminismo se mueve muy hegemónico se acabará subiendo la edad de consentimiento sexual que tampoco es verdad esto pero bueno tiene bastante más sentido que por algún motivo de la cipollez de que está cada vez más aceptada pero si ya ha sido siempre aberrante bueno antes quizás un poco menos porque la edad de consentimiento sexual era mucho era mucho menos que la gente vivía mucho menos pero bueno tenemos en temas de edad media de comparte las casaban pero en la sociedad moderna ya se ha visto como algo aberrante y ahora mismo es un tema que está más a la vista y que se ve socialmente aberrante no hay ninguna sociedad moderna contemporánea que puge por la pero ni partido político con representación que se lo lo dice en el plan también pero mejor alguno que opte por la pero es decir porque adultos tengan con menores no lo hay tío esto es una película de hecho los únicos que pujan porque hayan unas relaciones consentidas entre adultos y menores que sabemos que no pueden ser cuando hacemos el consentimiento y que una persona de menos de 16 años no puede consentir vale si no puede estar con un adulto aunque quiera no puede vale pero joder son los cuyos esa gorra de mierda que llevas vale de los republicanos eeuu es uno de los países con mayor cantidad de matrimonios infantiles y por los cristianos porque hay condados de eeuu que tiene esa tradición y hay quien está todo votando contra todas las políticas para acabar los matrimonios infantiles el partido republicano hombres adultos con niñas pequeñas así en países religiosos en españa hemos votado en leyes contra el día hemos hablado antes de eso en españa llegamos en varios años votadas tres leyes que tienen que ver contra para que no prescriban para que se investiga de la iglesia católica el único partido que ha votado en contra ha sido box el partido en el que tú hablas y que lo defiendes y el que recicladas las cosas y que ahora está más extremista que antes pero el que siempre se ha apoyado diciendo aquí aquí el único partido en españa que vota contra las cosas pero o sea con para favorecer el tema pedagogía o mejor dicho para que no se investigue y para que no prescriban antes para que no prescriban casos es box entonces no sé con esto diciendo sentido de verdad es una falacia pero totalmente absurda que es típico además que esta gente se lo olvida lo de siempre el principal perfil en el mundo de víctima de una niña una niña menor y el principal agresor es un hombre de su familia o cercano o conocido eres el perfil y vosotros estáis tanto que si la filia de gb la pedofilia en la medida que nos produce se produce en el órgano expulsa en el seno de familia esa es la realidad mira tradicional de hecho mira no tengo el vídeo a mano que acaba de salir un vídeo de una atrás wife de hecho esto ya más triste porque ella se autodenomina price wife no más lamentable que ha salido denunciando en un vídeo que su marido tradicionalista también lo ha pillado y lo ha dejado lo que estaba ayudando a su hija de 2 y la de 4 años la familia tradicional es que es increíble están podridos por dentro y con un resentimiento que de verdad que es que es de locos es de locos es de locos es que además me hace mucha gracia como esta gente va de no la racionalidad lo que es técnico la objetividad coño pero si sois lo contrario no corroboraréis nada con datos a todos los datos cuando vas a fuentes que además sea a fuentes generalistas todo dado nos dicen lo contrario tenéis que iros al estudio de la universidad católica de texas para conseguir un paper que os avalen algo y hay pocos porque hasta hasta los académicos más no los más no pero hasta la mayoría de académicos aunque tengan ración que tengan pensamientos religiosos de los datos y vos decís no mira estos cuatro papers financiados por grupos ultra religiosos estos son los buenos pues son cuatro los otros mil millones de mil millones de academias de todas partes del mundo que dicen lo contrario esos están financiados hombre qué lógica tiene eso de verdad es increíble pues nada hasta aquí el desmontando a la otra derecha de esta semana la verdad es que ha sido intensito hemos tirado un buen rato con los tres vídeos de victor de wall street wolverine que me consta que ha sido comentado por más gente ha sido un poco muchísimas gracias a los comentarios que estamos recibiendo la verdad es una labor ardua porque además me tengo que ver varios vídeos de este tío para ver cuántos cuáles elegía y ahora como busco que es que cuando habla de cualquier tema es exactamente igual al principio estábamos hablando de por qué la izquierda se manifestaba en la derecha no porque la izquierda somos unos llorones y unos envidiosos la reclusión científica es increíble es increíble como vive gente viven en esa burbuja de fanatismo y radicalismo absurdo por la calle de sus huevos morenos cuantos lexatines has tenido que tomarte después de ver a estos gentuzos ahora ya estoy acostumbrado la verdad yo la gente dice cómo puedes hacer eso yo a mí nadie me puede acusar de no ver el argumento del contrario nadie nos puede acusar nadie nos puede acusar de eso porque nos dedicamos a todo lo contrario y además yo que me encargo de la sección soy el que más vídeo revisa que bueno tú también revisar lo tuyo yo reviso otras escritas en general pero vamos por si twitter pero estamos leyendo continuamente a esta gente intentando aprender y entender qué coño les pasa en la cabeza la verdad pero bueno nada antes muchas gracias por haber estado aquí todo el programa ha sido interesante ese primer foco donde hemos entrevistado a juan bordera que hemos hablado de cambio climático y cómo puede afectar en cómo ha afectado a esta dana que hemos sufrido en valencia y cómo puede afectar a futuros desastres climáticos que nos pueden ir viniendo luego hemos repasado bastante la actualidad que hemos tocado de todo box y lo más al vice ha sido un batiburrillo de cosas y hemos finalizado con este desmontando que yo creo que ha salido bastante bien os recuerdo que podéis ayudarnos todavía con el tema de la dana estamos recogiendo donaciones vamos a hacer es la primera compra ya esta semana pero vamos a seguir recaudando dinero os voy a dejar por aquí el enlace vale descubierto punto org barra donaciones guión dana guión valencia hay tres nuestra cuenta bancaria poniendo en el concepto donación ayuda dana valencia creo que era importante el concepto que está poniendo todo el mundo pero para que no confundamos con un ingreso habitual con otro tipo que también nos llega podéis hacer la línea de pal por ingreso etcétera y nada ya hemos recaudado y hay un dinerito vale yo creo que estamos ya por los 700 800 euros ahora la verdad es que también estamos en el lío de cómo gestionarlo para ir entregándolo todo no puede más queremos entregarlo en varios puntos pero bueno estamos estamos en ello es anal y que bueno aparte de esto pues nos podéis ayudar por tanto esto haciendo socios y socias suscribiendo tenemos cuotas muy económicas a partir de 3 euros de 5 euros de 10 euros de 20 euros hacemos charlas privadas para socios hacemos sorteos de libros muy interesantes hacemos eventos para socios hacemos regalos hacemos de todo varios invitamos también a participar en nuestro contenido y la verdad es que nos viene muy bien un empujón económico en estos momentos no tendremos a hacer en una campaña de crowdfunding también lo podéis hacer socios aquí en el canal de para evolución que también lo agradecemos voy a dejaros por aquí e el enlace para poder suscribiros también podéis hacer donaciones por supuesto todas las medidas de la misma manera pues eso es importante que en vuestra donación que todo el mundo ya está revisando y todo el mundo pone concepto ayuda solidaria dana o dana ayuda solidaria o algo así que está bien también podéis donarnos sin que ponga eso entonces él sí que sabemos que es las donaciones que recibimos nosotros que también recibimos alguna y cuando hay gente oye muy baja que depende 40 pavos muchas gracias porque lo nuestro nos cuesta muchas horas y económicamente es así así también compartir nuestro contenido muy importantes seguimos en redes sociales estamos en blue sky ahora también también es muy importante compartir nuestro contenido nuestro nuestro y el de cualquiera que ha contenido similar hay que apoyarse mucho entre nosotros y nosotras y ya nos hemos marcado el spam del momento la verdad yo creo que sí y nada le digo vamos a hacer más contenido en youtube vale vamos a escribir menos para seguir viendo articulitos articulitos guays vale pero vamos a hacer más vídeos esperamos empezar la semana que viene ya con el tema de hacer más vídeos hacer otros formatos en youtube más youtuberos más típicos vale y esperamos que estás y está bien entonces por favor todo el mundo a seguirnos en youtube vale y van a ver cambios de aquí a los próximos meses vale bueno gracias por aguantar la chapita gracias por haber venido al directo vemos que se haya pasado también como otros haciéndolo y nos vemos el miércoles que viene vale un abrazo por ciento antes de irme en la pregunta que habéis puesto dónde puedo ver el programa entero que sólo encuentro a cachos en youtube está entero vale estaba cachos pero está todo vale no no quitamos nada simplemente separamos las secciones y demás pero lo tienes completo vale y además un directo de cinco horas sería infumable exactamente no no somos y yo juan pero está todo subido lo que pasa que está subido a trozos en tweets se puede ver entero el día siguiente o a partir de x horas se puede se puede ver pero también si lo veis a cacho luego en youtube también mejore para nosotros lo digo y eso soy el destipador de tweets efectivamente hombre que si no haces eso antes oíamos los directos enteros y no lo veía nadie como como normal sea quien ve una cosa de cinco horas lo hacíamos para que lo vierais por sí o no sé si yo cuando es muy grande muchas gracias muchas gracias indigente muchas gracias por darle el plan y nuevos compas de spanish revolution también buena falta deshacen muchas gracias yo lo ponía tipo radio también también tenemos que hacer el podcast tenemos que volver volvemos al podcast se ha retrasado por una cosa muy obvia no podemos quedar físicamente lo podemos quedar gigante en la cabeza ha destruido las comunicaciones públicas en valencia pero bueno pues nada gente yo voy directos de hecho desde el principio hasta el final los findes pues lo mismo pero en vídeos en cachitos si los ves juntos lo es lo mismo vale venga gente hasta la semana que viene hasta luego